Oración de la mañana de hoy viernes 12 de mayo del 2023 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor de mi corazón, te doy infinitas gracias porque me has regalado este maravilloso día. Gracias, mi Dios, porque me has dado una vez más la oportunidad de vivir y de crecer. Gracias, Señor, por permitirme iniciar este día delante de Ti. Porque recibo de Ti toda la fuerza, el ánimo, la inspiración que necesito para salir a conquistar este nuevo día. En esta bella mañana me postro a Tus pies para poner mi alma en Tus manos. Quiero que esta jornada sea bendecida en plenitud por Ti, y así nada ni nadie puede hacerme daño. Te alabo, mi Señor, porque eres un ser perfecto en el que no existe el más mínimo error. Gracias por darme la oportunidad de comprender que las dificultades y los problemas pueden ser bendiciones para mí. Señor, con alegría y decisión salgo a conquistar este día, seguro de que estás a mi lado y que me acompañas en todo. Gracias por llenarme de Tu amor, solo sabiendo mi amado por Ti, puedo ser fuerte, seguro y seguir adelante. Solo Tú conoces mis derrotas, mis miedos y mis preocupaciones, y solo Tú puedes darme la luz que necesito para continuar. Me esfuerza para no sucumbir ante ninguna situación difícil que tenga que vivir. Déjeme de todo lo que pueda dañarme. Hazme libre para ser de este día el mejor de todos. El valor para soportar las pruebas, que sepa discernir con sabiduría por dónde debo encaminar todo lo que soy y todo lo que estoy viviendo. Dejes que tenga miedo de tomar nuevas decisiones, porque eso me llevaría a estar paralizado y acostumbrado a lo que no me hace bien. Me refiero en que nunca me vas a dejar solo y que siempre me darás una nueva oportunidad. Me implico que este día vayas a mi lado en cualquier momento para poder caminar con la seguridad de que Tú me estás protegiendo y que nada podrá contra mí. Ayúdame a buscarte con acciones, ayúdame a evangelizar con mis actitudes y ayúdame a luchar incansablemente por alcanzar Tu reino. Ayúdame a tener una actitud de lucha y de fe constante para afrontar lo que venga y no desfallecer. Serte fiel, y eso implica disponerme a seguirte y amarte siempre. Señor, sé que no soy perfecto, pero ayúdame cada día a dejarme moldear por Ti y a servirte con agrado y con amor. Paciencia, para esperar siempre que se haga Tu voluntad y que las cosas lleguen a su tiempo. Gracias por permitirme iniciar este día con esperanza, con fuerza y con la seguridad de que todo lo que en Él viva saldrá bien. Señor mío, te entrego esta jornada esperando que todas las acciones que realice sean siempre para bendecir Tu nombre y alabarte por todos los siglos. Señor, que sea Tu palabra mi guía en esta vida que con amor me has regalado y así alcanzar la salvación eterna. Amén. No dudaré, ni diré malas palabras ante las adversidades. Aceptaré la voluntad de Dios, pues sé que es lo mejor para mí. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Poderoso defensor en el peligro. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro Alcázar es el Dios de Jacob. Salmo 45 Que el Señor nos bendiga en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta. También activar la campana de notificaciones para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.